Por las mismas causas, 54 votos ganados con sudor en contra de toda una operación que se dio en Cholula. Lo mismo ocurre con el caso de Venustiano Carranza. Y cuando fuimos a la marcha convocada por Cholula, nos encontramos que estaba ahí también otro candidato de MSQM y de nuestra coalición fue, con las mismas quejas, el de Coronango, que nos acompañó en la marcha. Y ya nos enteramos también de otro movimiento ciudadano en San Martín Texperioca. Entonces, los casos nuestros de nuestra coalición no son los únicos. Y exigimos que los órganos y que el tribunal que está involucrado en este momento deje de aplicar tácticas dilatorias, que eso es lo que están haciendo. Primero, el Instituto Electoral del Estado se tardó más de la cuenta en hacer todo el cómputo para aplicar estas tácticas dilatorias. Cuando se pasa el asunto o se lleva al Tribunal Electoral del Estado, ellos siguen pensando y siguen contando lo que ya está contado y están tratando de aplicar esta táctica dilatoria. ¿Por qué? Porque si ellos resuelven lento y la queja nuestra se va lento a la sala regional, los tiempos no van a alcanzar para declarar a Roxana Luna ganadora. Esa es nuestra preocupación, que es de manera intencional que están llevando este juicio de manera lenta. Nosotros exigimos que se lleve este juicio, lo mismo que el de Benustiano Carranza, de manera rápida, como la gente lo espera, para que la voluntad popular sea respetada.